Gracias, gracias por ese aplauso que me lo tomo como entusiasmo y bienvenida, ya que todavía no he desplegado ahí nada, porque lo importante es hacer en Montessori y con el hacer van a ir creándose como personas. He traído una pequeña muestra, esto no es ni la décima parte de lo que hay en un ambiente preparado en una escuela de Montessori, pero sí que he querido que sea eminentemente práctico y que lo podáis ver y que lo podáis hacer. Así que voy a pedir a la colaboración de voluntarios, de voluntarias para hacer de niños. Bien, me gustaría comenzar, bueno, daros las gracias por estar aquí y por interesaros y por querer saber. Y voy a empezar por este texto que tenéis en vuestras manos y que me gustaría que viéramos con una pregunta qué es lo que destacaríamos del rol del adulto, del rol de la maestra, del maestro. Así que vamos a empezar a hacer un brainstorming, una lluvia de ideas y yo voy a ir escribiendo aquellas cosas que tenéis en la mente tanto de vuestras experiencias previas con Montessori o si esta fue la primera a leer el texto sobre el rol de la maestra, igualmente son bienvenidas, ¿sí? ¿Hay alguien que conoce algo sobre Montessori? ¿Que ha leído algo aparte de este texto? ¿Que ha visto alguna escuela? ¿Que conoce a alguien que trabaja en una escuela Montessori? ¿O le han hablado? ¿O ha visto un vídeo? De acuerdo. Así que has estado en un ambiente preparado. De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna experiencia? Yo también he estado en una escuela donde sí que hay un aula de Montessori. De acuerdo. Y estoy en un ambiente preparado. ¿Aquí en Valencia? En Moncada. Sol Suré. Un ambiente de infantil. ¿Cierto? Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿O le han contado? ¿O ha leído algún artículo? ¿O un libro? Ok. Bueno, pues vamos adelante. Vamos adelante y vamos a ver qué ideas sobre la lectura os quedáis. ¿Qué adjetivos, qué características sacáis de lo que es el rol de la maestra, del adulto, del maestro. ¿Vale? O, rol. Voy a poner del adulto, ¿vale? Para no ir cambiando maestro o maestra, pero se entiende, ¿vale? Que es la figura del maestro o maestra. ¿Qué peculiaridades tiene? Es guía. Es decir, guía. Guía a los niños. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Cómo es su trabajo? Observar. Observar. En fin. Y tenemos estas palabras clave. Observar. Fomentar independencia. Fomentar independencia. Tiene que ser paciente. Alguien sea detallista y atento, al menos en el detalle. Atenta, atento, sí. Y pendiente del detalle, ¿verdad? ¿Por qué es importante el detalle? ¿O por qué te ha llamado la atención? Que haya atención, que sea detallista. ¿Por qué? Quizás porque, si observa ciertos detalles, puede diferenciarse hacia una idea u otra. El aprendizaje requiere de desarrollar atención y de observar los detalles. Luego la maestra también lo va a poner en práctica y lo va a modelar. Estar atenta a que no falte ningún detalle en los materiales. ¿Qué más? ¿Alguna idea más? Crear. Crear. Crear vínculos. Crear vínculos. ¿Entre quién? Con el niño, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y esto va a caracterizar cómo los demás también se socializarán y se, digamos, intercambiarán su forma de trabajo. Es decir, se creará el vínculo. Bueno, es muy importante crear vínculo con el niño porque ese vínculo va a caracterizar cómo yo crearé los vínculos con los demás. Con mis pares, ¿no? Con mis demás compañeros. ¿Algo más? Ser positivo, el buscar fortalecer el pensamiento unico en el mundo. Eso significa elevar la autoestima, ¿no? Ok. ¿Alguien de confianza? Esta persona tiene que ser alguien de confianza. ¿Qué quieres decir con que sea alguien de confianza? Es decir, que su actitud hacia los niños será tal que desarrolle confianza. Que los niños confíen en ella. Es una relación cercana, ¿verdad? Que fomente la curiosidad. Ah, que fomente curiosidad. Tiene que ser una persona con una mente abierta. Que pueda ver desde la perspectiva de un niño y que se pueden ver diferentes soluciones a tener estos problemas. Y debe poder comprenderlas. Ok. Así que tiene que tener la mente abierta, ¿verdad? Flexibilidad. A mí de la lectura me llamó la atención cuando dije lo de pobre, bonita, bien vestida. Es raro hoy en día leer esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos...? ¿Alguien más le ha impactado cuando lo ha leído? A mí también, cuando lo he vuelto a releer. Bien. Pero a lo mejor bien vestida, bueno, lo que se entiende por bien vestida, quiere decir, bien vestida sí, porque bueno, vas a clase normal, pero eres joven y bonita. Puedes, no sé, no ser joven, pero ser una buena profesora, claro. Así es. ¿Y cómo se entiende esto? Yo lo he sentido con un aspecto agradable, no ir de su vida a la gente. Así es. Modelo. Poniendo atención a mi aspecto. Es un modelo. Modelo no significa perfecta, ¿eh? Pero sí que ser consciente, ser consciente de lo que estás, a lo que estás invitando y lo que estás modelando. Y aspecto cuidado. Esa es la idea. Que sea una persona de mente abierta, que cuide su aspecto, que tenga atención al detalle. ¿Qué pasa cuando una persona va descuidada en su trabajo, en cualquier trabajo? Pero sobre todo con alguien que se está construyendo a sí mismo. Alguien que se está construyendo a sí mismo, como es la idea detrás de la pedagogía Montessori, se está fijando en la figura de referencia, ¿verdad? Se fija en la madre, se fija en la maestra. Por lo tanto, la maestra también tiene que dar ese ejemplo de cuidado. Cuando yo me cuido a mí, cuando yo mi aspecto, tanto mi cara como mi ropa, dan cuenta de que yo me respeto, entonces el niño aprende a respetarse también. ¿Sí? Entonces, no solamente tiene que estar el ambiente con el máximo detalle y bien cuidado y con los materiales completos, limpios, sino que ella también va a estar aseada. Dice bonita en el sentido estético, de no ponerse lo primero que me cae encima. ¿Sí? Sino cuidar ese aspecto porque va a estar el niño mirándola y entonces va a dar ese ejemplo de amor por uno mismo, de cuidado por uno mismo. ¿Sí? También pensemos que este texto fue escrito en la primera mitad del siglo XX, concretamente en 1946, creo que es el año de publicación de este libro, en un momento en que normalmente solo había maestras, no maestros. Sí, la profesión de maestra en aquel entonces estaba como reservada para las mujeres, ¿no? Y además a María Montessori no le dejaron al principio entrar a estudiar medicina, que es lo que ella estudió, la doctora María Montessori. No fue sino después cuando ella descubrió su vocación y su deseo de estudiar científicamente al niño a través de la observación. Pero le estuvo vetada la entrada a la Universidad de Roma, donde ella finalmente cursó sus estudios de medicina y después continuó con tantos otros de antropología, de psicología. Por lo tanto, creo que hace referencia a mujer por ese aspecto de la realidad de aquel entonces. A mí también me rechina un poco que diga joven, ¿sí? Pero me parece que lo dice en el sentido de que su aspecto, sobre todo, sea atractivo para el niño. Porque él también va a cuidar de sí mismo. Muy bien. Entonces, tenemos un montón de ideas en cuanto a cuál es el rol. Y guía es una palabra muy importante, ¿sí? Porque el niño está en el centro de su propio aprendizaje. Hasta entonces, a los niños les había tocado tratar de parecerse a los adultos. Eran como proyectos de adultos. No tenían un estatus o una naturaleza que la habían estudiado ya los psicólogos. María Montessori es de las primeras personas que hace esto. Estudiar la naturaleza del niño. No la naturaleza del adulto, sino la del niño. Y por eso llamamos, y se llamó, la pedagogía científica. Porque está basada en lo que los niños le dijeron a través de sus acciones, de sus gestos, de sus necesidades. Y a través de la observación, ella desarrolló una pedagogía y una psicología del desarrollo del niño. Y basado en esas observaciones, creó todo el método y todos los materiales. Porque fue probándolos a base de ensayo y error, como mujer científica, así es como lo hizo. No de repente dijo un día, aquí necesitamos esto para el niño, porque yo creo que es lo mejor. Sino que a través de la observación y de probar distintas fórmulas, distintos materiales, cambiando millones de cosas y teniendo esa paciencia infinita, observando a niños de todos los lugares, de distintos niveles socioeconómicos y geográficos, descubrió que necesitaban lo mismo. Y desarrolló toda una serie de teorías que vamos a tratar de humildemente entender hoy, de forma muy breve, pero sí a través de la práctica. Para que vosotros deduzcáis y vayamos sacando, así como María Montessori nos enseña, a sacar de los niños lo que llevan dentro y no a meterles cosas porque no vienen con nada al mundo. Según María Montessori, el niño nace con todas sus potencialidades. Somos nosotros los que les guiamos y les ayudamos a sacar todo eso que ya está latente desde el nacimiento. ¿De acuerdo? Hay una obra muy importante que se llama La mente absorbente del niño. La mente absorbente del niño es una obra que escribió en los últimos años. Por lo tanto, es como si hay que leerse un libro de María Montessori, ese es La mente absorbente. Y hay muchos más interesantes. Ahí es donde recoge todas sus teorías que refinó, reescribió, hasta que murió en 1952. Así que vivió dos guerras. Y eso también influenció la forma en que visionó a un nuevo niño que ayudaría a traer paz a la humanidad. Muy bien, entonces, vamos a ver que esto es lo que caracteriza, y va a ser un esquema muy sencillo, pero para que nos hagamos una idea de cuál es la relación y las fuerzas que existen en un ambiente Montessori. Se le llama así por su apellido, tenemos al niño o la niña, al adulto, y los materiales o el ambiente preparado. Bueno, esta relación, como veis, es horizontal. Aunque yo haya hecho un triángulo, se compone de estos tres elementos. No hay uno más importante que el otro. Y lo que tenemos que saber es que el niño es su propio maestro. Pero además tiene estos dos elementos que le van a ayudar a desarrollarse en la vida. Y todo está puesto de tal manera que vayan a desarrollar todas sus capacidades. Es una pedagogía holística en la que todo es igual de importante, no solamente el aspecto académico, que también está ahí, pero lo importante es que el niño se desarrolle en todos los aspectos. Físico, psicológico, psíquico, a nivel espiritual. Entonces está todo pensado para que él pueda desarrollar su máxima potencialidad, alcanzar el máximo en todos los niveles de bienestar. Y está todo entrelazado. Vamos a ver ahora un vídeo, porque ¿cuántas personas aquí habéis visto un ambiente, un tesoro en acción? Con los niños y las guías trabajando. Pues vamos a ver un vídeo, que además es muy significativo y que para mí es un pequeño tesoro. Es un tráiler, no es la película completa. Que de hecho, no creo que esté ahí en YouTube, pero podéis buscar. Es el tráiler de la película El maestro es el niño. ¿Alguien ha oído hablar del maestro es el niño? Esto lo ha filmado el papá, que es director de cine francés. El papá de una niña que va a una escuela Montessori en Francia. Y ha rodado durante tres años la vida de esa clase. ¿Por qué durante tres años? Porque en Montessori es un ciclo de tres años los que transcurren desde que esa niña entra en un ambiente y sale de él. Y están tres edades distintas simultáneamente. Entre dos años y medio y cinco y medio. Cuando tienen seis, más o menos, pasan ya a primaria. De acuerdo, entonces, este vídeo podemos ver luego más vídeos. No sé si nos dará tiempo, pero creo que lo importante es ver cómo trabaja la guía y experimentarlo vosotros. Creo que con este vídeo podremos darnos cuenta de cómo trabaja. Fijaos en el rol del maestro, que en este caso es un chico. Y cómo actúan los niños, de acuerdo, y después comentamos. Equilibrio entre trabajo y descanso. ¿Hasta ahora qué habéis visto? En cuanto a cómo aprenden esos niños y cuál es el rol del maestro. Mientras se carga, ¿quién quiere comentar lo que ha visto? ¿Qué hace el maestro? ¿Dónde está? Habían dos, ¿no? Los maestros como que le muestran lo que ha visto y luego le dan bien la libertad para grabar. Efectivamente. Primero el demuestro yo y después lo puedes hacer tú. ¿Puedes hablar un poquito más alto? ¿Quién elicia las actividades para cada niño? Esa es la pregunta clave y es lo más difícil de la pedagogía y del método Montessori. En realidad la observación nos va a decir para qué están listos esos niños y qué es lo que quieren hacer y pueden hacer. Entonces, en principio yo le voy a presentar algo que le interesa y que por su edad y todo lo que anteriormente yo le he presentado ya viene, ya le toca, ya puede hacerlo. Entonces, es una combinación de lo que yo necesito, lo que me atrae, lo que me interesa. Entonces, eso nos lo va a decir la observación. Cuanto mejor conozcamos a los niños y sepamos sus necesidades, intereses, más afinaré a mostrarles las cosas. Y hasta que yo no le muestre, no podrán cogerlo. ¿Perdón? ¿Durante el ciclo entero? ¿Perdón? ¿Durante el ciclo entero? Sí, durante esos tres años que duran el ciclo, los alumnos están con el mismo profesor. Eso es lo deseable. Efectivamente, para que esa persona conozca su trayectoria, sus necesidades, cómo ha ido evolucionando, qué necesita, qué tiene ya dominado. En la realidad, es difícil mantener al talento en un lugar, pero si lo conseguimos, habrá muchísima más coherencia, más continuidad, más paz en ese ambiente. Claro, os he dicho cosas muy interesantes. ¿Se supone que tenemos que aprender por imitación? ¿Cómo aprendemos? Observando. De hecho, es una tendencia humana, tendencia a observar. ¿Y cómo aprenden los niños? Porque yo le digo lo que tiene que hacer o por lo que me ve a mí hacer. Me imita, ni se lo piensa. Por lo tanto, María Montessori, utilizando esa tendencia humana, trabaja con los niños así. Yo te muestro y después haces tú. Y entonces, ¿qué hacen los niños? ¿Habéis visto al maestro cómo le muestra el material? Está mostrándole el material. ¿Cómo caracterizaba ese mostrarle el material? Que ya os adelanto que se llama una presentación. Esto es lo que ella llamaba a algo que podríamos decir la lección. La lección es una presentación del material de forma objetiva, concisa y... ¿Qué hace el niño mientras la maestra, el maestro, el adulto está presentando? Mira, está atraído por la belleza, por el interés que tiene ese material. ¿Hay algo ahí que para él será el punto de interés? Ahora vamos a hacer algunas presentaciones y veremos cuál es el punto de interés para esa persona a la que se lo muestre. Y entonces, el objetivo es atraer, interesar, avivar esa curiosidad, dijimos antes, ¿verdad? Y a través de todos estos materiales, los niños van a saber cómo utilizarlos. Bueno, pues vamos a ver, ¿hay algo más que os haya llamado la atención de este texto? ¿O queréis que sigamos indagando de forma práctica? Venga, pues vamos a la práctica. Muy bien. ¿Qué os haya llamado? ¿Cómo habéis visto el ambiente? ¿Cómo aprende el niño y cómo es el ambiente? Cada uno va a su ritmo. De hecho, cada uno estaba trabajando de forma individual o en parejas, con algo distinto. Y es que en un ambiente preparado, solo hay un ejemplar de cada actividad. ¿Qué van a desarrollar los niños con esta característica? ¿Qué creéis? A saber. No hay otra, ¿verdad? Hasta que tú no acabes, yo no puedo trabajar con ese material. A compartir, a saber esperar, a guardar su turno. En definitiva, esto lo podríamos llamar paciencia y respeto. ¿De acuerdo? Entonces, ese material que es cuidado y que cuando me toca a mí es lo más increíble del mundo, pues es lo que intentamos fomentar en un ambiente preparado. Con todo cuidado, detalle a detalle, limpiado cada día, ordenado cada día. Eso se hace con paciencia, con confianza y con mucho amor. Y todo eso les va a llegar a los niños. ¿Sí? No es un cuidado falso, sino que es verdadero. Muy bien. ¿Y habéis visto cómo es el movimiento de los niños? Están todo el rato quietos en las sillas. Parecía todo como muy modélico, ¿no? Estaban todas de pie. Estaban de pie. Estaban de pie. Se podían levantar, se podían sentar. Tanto es así que también pueden hacer como él. Pueden ir al baño, pueden ir a la zona del snack. Faltaría más. ¿Tienen que pedir permiso para ir al baño? ¿Tienen que pedir permiso para comer, para beber? No. Es un microcosmos. Entonces, en ese microcosmos, en el que yo me estoy construyendo a mí mismo, tengo a una guía, pero que está en un segundo plano. ¿No es cierto? Lo importante es lo que el niño desarrolle, escoja y cómo va desarrollando todas sus potencialidades. Así que irá escogiendo aquello que ya se le ha presentado de forma libre. En ese ciclo de tres horas ininterrumpidas. ¿De acuerdo? No interrumpimos para decir, ahora toca matemáticas. Ahora nos vamos a hacer gimnasia. Ahora vamos a sentarnos. Ahora sí que hay pequeños momentos en los que nos sentaremos en el círculo porque tan importante es la libertad como hacer comunidad. Pero durante esas tres horas, los niños irán a hacerse un zumo de naranja, ellos mismos, desde cortar la naranja hasta exprimirla, hasta bebérsela. Y ojo, ¿quién limpia todo eso? Ellos. Porque les hemos mostrado cómo y dónde y con qué utensilios y cuáles son los pasos. ¿Pero habrá niños cuando le mostres que eso se hace así y está bien hecho? O sea, tú le das un cuchillo en el medio de un día y a lo mejor te van a naranja a lo mejor lo tía o lo tía. ¡Claro! ¿En los domingos? Porque hay que ir mostrándoles cosas más sencillas antes de ese. Esa presentación es bien potente. Entonces no es la primera que le vamos a hacer. De las primeras que vamos a hacer están por aquí. Entonces voy a pedir un voluntario, una voluntaria que venga y vamos a hacer y olvidé un detalle. Entonces voy a usar un poquito de agua mía de aquí. Esto esto ya tendría que estar ¿vale? No lo haría delante del niño en ninguno de los casos. Esto llegamos media hora antes una hora antes al ambiente preparado para dejarlo primoroso pulcro limpio ordenado es que la importante no soy yo la importante es el niño y que yo esté lista después hablaremos de la preparación del adulto y que el ambiente esté listo. Entonces va a aprender frustrándose porque hasta que yo no sepa ¿cómo te llamas? hasta que Candela no esté lista yo no le voy a presentar cómo hacer zumo para cuando le presente a Candela cómo hacer zumo Candela habrá visto a otros niños hacer zumo habrá estado observando los pasos de de la actividad y querrá poner ¿qué? sus ganas su esfuerzo y hacerlo lo mejor posible porque ya me toca a mí pero no va a ser la primera presentación de ese área ese área es el área de vida cotidiana o vida práctica que le es muy familiar al niño porque ¿dónde ve que cortan que hacen zumo que preparan una tostada que limpian que se lavan las manos ¿dónde ven eso? exacto entonces empezamos por esa área así que vamos a empezar ¿quién quisiera que le presente una una actividad? como es una actividad que requiere que conlleva agua nos vamos a poner un delantal ¿de acuerdo? como yo me pongo el mío ¿qué hace ella? pues pones el suyo ella tiene dos años y medio para tres entonces es posible que me diga ¿me ayudas? o que le pida un amigo que le ayude o podemos tener para los primeros semanas y los niños más pequeños delantales con velcro también pero esto también desarrolla la ayuda entre ellos porque puede venir un niño de cinco años y ayudarla ¿sí? depende lo que queramos lo que sea más importante en este momento en la vida de esta comunidad pues haré con nudo o con velcro para fomentar la independencia o fomentar la ayuda entre ellos dime tu nombre Lucía mira te voy a mostrar este material se coge así gracias Te voy a mostrar cómo verter. Primero lo voy a hacer yo y después tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, ahora siempre que quieras puedes trabajar con este material. Vamos a dejarlo en su sitio. ¿Te acuerdas en qué estantería estaba? Sí. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Primero la silla. Debajo. Lucía. Sí. Sí. Entonces Lucía ya sabe que puede trabajar este material siempre que quiera y ya sabe hacerlo. Ya tiene los ingredientes para el éxito. En Montessori queremos que tengan éxito, pero entendemos que habrán errores, habrán derrames de agua, habrán momentos difíciles, habrán retos y eso es algo de lo que habla el texto. No nos tiene que preocupar, sino que debemos de tener confianza en la metodología en el niño porque el niño quiere llegar a ser persona, quiere llegar a ser como los adultos, quiere llegar a desarrollarse y hacer las cosas por sí misma. Y aunque parezca que no quiera, hoy o que tenga una etapa difícil, llegará el momento en el que ella sea feliz eligiendo. Pero hasta que llegue ese punto es posible que tengamos que ayudarle a saber elegir, a saber caminar por el ambiente, a saber cómo pedir las cosas, cómo esperar y ese será nuestro cometido. ¿Qué te ha parecido la presentación, Lucía? Pues... Mira, ponte aquí. Bueno, yo, para hacer las cosas bien, tengo que dejar la silla de la adulta en su sitio. Creo que era muy apropiada porque era muy despacio, me hablabas calmada, con la confianza de que si lo hacía mal no pasaba nada, que se podía hacer otra vez. Claro, y además, olvidé un detalle, lo confieso, está todo pensado en Montessori, porque entendemos que el error es parte del aprendizaje, me faltaba un detalle. Pero, mira, esto se queda aquí, es el elemento que faltaba en la bandeja, y si tú llegas a derramar algo, pues ya tienes con qué recoger. Sí, porque lo que no queremos es crear más frustración al niño de la que ya se va a encontrar. En la vida y en su pasaje de querer hacer lo que quiera a amar lo que hace, que es distinto, pues van a haber momentos difíciles, momentos complicados, en los que ella no querrá recibir una presentación, o querrá coger aquello que yo no le he presentado, y en eso también consiste mi trabajo. Pero a ella le ha parecido tranquilo, entonces vamos a hablar un poco, muchas gracias Lucía, vamos a hablar un poco de qué características tiene una presentación. ¿Qué caracteriza una presentación? Que das unas altas de manera sentada y pausada para que el niño pueda llegar a aprender, y no hace falta que le digas, tienes que coger esto, simplemente con hacer el movimiento lentamente, el niño es capaz de captarlo. Exactamente. Perdón. Entonces, va a mirar mis gestos, va a mirar lo que hago, va a poner la atención, gracias al ritmo pausado, la lentitud deliberada, estamos hablando de los primeros momentos, los primeros trabajos que van a hacer, por lo tanto, economía de movimientos. Yo todo esto no me lo invento, sino que es una forma de presentar que yo he aprendido, dentro de la formación de la maestra, nos van a enseñar cómo presentar cada material, y cada actividad de cada área, hemos empezado por vida práctica, pero las siguientes áreas también tienen su modo de presentar, y así lo haré a cada niño. Entonces, lentitud, y no he hablado, porque si no, como dice la compañera, se estarían fijando lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, las presentaciones son silenciosas. Después, en áreas más avanzadas, como el lenguaje o matemáticas, ya estaremos hablando. Pero, por ahora, los niños necesitan que se les muestre la técnica, y que no hable al mismo tiempo. Que me he fijado en el aumento de enseñarle los procesos, te girabas para ver si ya prestaba atención, le mirabas por el encuentro a mí, así. Exacto. Y eso es importante, para crear cercanía, confianza y ese vínculo. No solamente le presento algo y yo estoy desvinculada de ella, sino que estoy creando confianza, amor, una buena relación. Cuando hay una buena relación, y por supuesto se trabaja de uno en uno, yo puedo saber cómo esa niña o ese niño está recibiendo la presentación, ¿verdad? Y ahí se pone en marcha la observación. La observación está durante todo el tiempo. No es el día que yo les hago un test. No es el día que voy a ver cómo se saben las letras, si han aprendido los números, sino que es de forma constante. Esto es muy importante, porque los niños no se van a sentir interrogados en ningún momento. No se van a sentir que hoy es el día que me van a mirar y qué pasa cuando nos miran, qué pasa cuando hay un test, cuando hay un examen. Sinceramente, ¿cómo nos ponemos todos? Entonces, más si cabe con niños de esa edad, pero también en primaria, se va a trabajar la observación de forma diaria. Entonces, después hablaremos de la observación, ¿de acuerdo? Si no lo hago, me lo recordáis. ¿Cómo registrar todo esto? ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a hacer otra presentación. Vamos a hacer otra que requiere de agua. Entonces, creo que voy a agotar toda el agua que he traído. Porque se me ha olvidado ir antes al baño a llenar esto de agua. Yo me iba a dirigir allí con el niño, pero me he dado cuenta de que se me ha olvidado poner el agua. No pasa nada, aprendo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con los niños pequeños? Cuando me dirijo a un lugar y falta algo, desconecta. Tiene que estar todo listo. En la medida de lo posible, siempre hay dos personas que están cuidando, preparando, atendiéndose ese ambiente. Y lo importante es que antes de llegar y antes de irnos a casa, antes de llegar los niños y después de que se vayan, lo dejemos todo listo. Entonces, basta con estar media hora antes por la mañana y media hora cuando se van los niños, mínimo. ¿De acuerdo? ¿Había una pregunta por ahí? Pues en realidad, ahí, en teoría, ellos han desarrollado su independencia física, que es el objetivo del área de vida práctica. En el vídeo habéis visto cómo planchaban, cómo se hacían zumo, qué más había de vida práctica. No sé si mostraban algo más, pero sí, cuando le estaba mostrando cómo verter seco, porque yo he pasado a verter agua líquido. Esta es más difícil que la de verter sólido, la vamos a hacer ahora. O no, mejor vamos ahí, porque esa es casi la misma técnica. Entonces, la pregunta era... En realidad, en primaria, como ya han absorbido todo esto, igualmente es importante que en el ambiente de primaria haya un punto de agua. Un lugar donde poder limpiar cosas que he utilizado, poner agua para regar flores, tener un fregadero. Porque todo eso que he adquirido, me sigue haciendo falta de los 6 a los 12 años. Poder seguir siendo independiente y pudiendo limpiar lo que he ensuciado y utilizar el agua también para los experimentos que harán. Después veremos una foto de un ambiente preparado de primaria, para que veáis que se transforma en un verdadero laboratorio científico con tubos de ensayo, con material, por supuesto de cristal. Todo es verdadero, nada es de juguete, para poder ver los fenómenos físicos y químicos que se operan en la vida, en el mundo. Y van a hacer experimentos de todo tipo. En este vídeo hemos visto un pequeñito experimento ya que hacían los niños en casa de niños, de 3 a 6 años. ¿Os habéis fijado que estaban experimentando dos niños sentados en una mesa? ¿Qué hacían? Exacto, esa es la presentación dentro del área de ciencias, que es como la última y la que engloba todo. ¿Cómo flote y cómo se hunde? Según qué elementos. Y está todo preparado en una bandeja para yo acercármelo a la mesa y trabajar solo o con un amigo y ver cuál se hunde y cuál flota. Eso se convertirá en experimentos mucho más desarrollados y por supuesto estarán presentes en primaria. ¿De acuerdo? Hay algo curioso y es que los niños cuando de repente ingresan en un ambiente de Montessori con 5 años, que a veces ha pasado, o 4 y medio, siguen necesitando hacer actividades de vida práctica. Porque ¿qué pensáis que está desarrollando? Bueno, lo dejamos en el aire. ¿Qué desarrollan los niños con las actividades de vida práctica? Lo suspendemos ahí, me lo recordáis ahora, ¿vale? Porque vamos a hacer algunas presentaciones más y después recapitulamos vida práctica. ¿De acuerdo? ¿Qué desarrollan los niños en vida práctica? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué habilidades obtienen? Una pregunta. Quiero decir, ¿en el C de todos solo aprenden por presentación? ¿O también cómo están todos los niños que a lo mejor ya saben otras cosas que ellos no van y se lo explican también los niños a él? Puede ser. Se lo puede presentar a aquel niño que ya haya recibido la presentación y que ya haya recibido la presentación de mí. Después puede, como esta niña que le decía, empieza por aquí. B. Y ella le miraba y hacía B. ¿Sí? Entonces, seguramente a esa niña ya le habían presentado B, ya le había presentado B la maestra a la niña que hacía de maestra. Y entonces están trabajando juntas. Porque eso es algo también que es muy importante identificar. Cuando hay un niño que quiere ayudar a un niño pequeño, esto es muy importante dejarlo que se desarrolle. O yo puedo proponerle. ¿Sí? Mira, Lucía, ¿quieres mostrarle la bandeja de las jarras a...? A Ana se la presenté, a Lucía se la presenté, pero hoy Lucía, Ana, anda un poco... Que no encuentra su sitio. Entonces, hay que hacer cosas así a veces. Pero ¿quién decide qué hace cada día con el conocimiento, los datos que tiene y la observación diaria? La maestra. Que es una guía. Está en segundo plano, pero es como una directora de orquesta. Y va a decidir qué hace, qué propone a este, qué le propone al otro. Y puede hacer esas cosas. Oye, mira qué. Y luego ya ella se va a trabajar y estas dos ya están tranquilas. ¿Sí? Porque a lo mejor andaban por ahí poco alocadas. Con muy poquitos materiales. Sí. Bueno, están haciendo cosas más intuitivas que no requieren presentación, por ejemplo. Hay muchos lugares a los que pueden ir. No solamente se trata de trabajar. Trabajo sin extenuarse. Pueden ir a comer, pueden ir a beber. Hay una zona donde puedo comer y beber de forma independiente. No nos sentamos todos a comer, a almorzar a la vez. A la comida de mediodía sí que nos sentamos todos juntos. Pero cuando uno tiene hambre a media mañana, va él solo a comer. También puede sentarse en una silla de observación y observar a la gente. También puede ir a la zona de lectura, la bibliotequita, que es muy cómoda. Y uno se coge un libro. Puede hacer millones de cosas. Y también pueden estar haciendo algo que yo les he presentado. Y por supuesto hay otra segunda persona. Hay otra adulta. Porque lo que no es muy fácil hoy en día, y sí que en tiempos de María Montessori había una sola persona con 52 niños. ¿Se puede conseguir? Pues yo no lo he probado nunca. Estar yo sola con 30 niños. Sí que es verdad que cuando estás trabajando siempre con una persona auxiliar, un asistente o dos guías, y por lo tanto es trabajo de coguías, puede que esa persona sea ausente un momento, pero siempre estamos las dos juntas. ¿Es posible que haya tanta armonía que solo se necesite un adulto? Yo creo que sí. Pero hay que conocer muy bien el método, haberlo practicado mucho y tener muchísima experiencia. No viene de la nada. ¿Cuál es la ratio? Pues para 24 o 25 personas, dos personas. Para un ambiente de niños más pequeños de tres, solo 12 niños, con dos adultas, y los primeros meses una tercera incluso. Porque estamos hablando de control de esfínteres todavía, de más necesidades. Pero de tres a seis, dos adultas, 25 niños, por ejemplo. Pero en primaria también hay dos personas. Se trabaja más en grupo. Los niños están desarrollando en primaria la independencia social. Han adquirido ya, teóricamente, la independencia física, que te la otorga, no solo vida práctica, pero en gran medida vida práctica. Darme de comer, arreglarme, limpiarme las manos, limpiarme la nariz yo solo. Cuando todo eso está dispuesto de forma clara, como decíamos antes, no hay lugar a dudas. ¿Para qué sirve esta bandeja? Está claro, ¿no? Pero además yo se lo he presentado, por si quedaba la duda. Entonces ellos van a ir aprendiendo la técnica de cómo hacer las cosas de una forma aislada. Solo le muestro eso y no hablo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a otra presentación de aquí. ¿A quién le gustaría conocer esta de aquí? ¿Tu nombre? Mireya. Mireya. Bueno, Mireya ya tiene más de dos años y medio, puede ser que tenga tres, tres algo, y ya conoce muchas presentaciones de vida práctica. Es posible que incluso haya preparado un plátano que conlleva un cuchillo, pero no hace falta que tenga esa punta. Con un cuchillo de postre podemos cortar un plátano. Y ella ya está practicando con un cuchillo menos afilado. Y ha practicado muchísimas cosas de verter, de cucharear. ¿Vale? Mireya, te voy a mostrar una actividad nueva. Nos ponemos el delantal. Bien, ahora lo vamos a hacer de espaldas. ¿De acuerdo? Entonces si hay alguien que se quiere levantar o si os queréis acercar aquí, lo he puesto aquí simbolizando una mesa. Vale, estaría a la altura del niño. Como habéis visto, todo está a la altura para que ellos lo puedan, puedan hacer pie bien y estén en igualdad de condiciones. Incluso barrer o fregar el suelo se realiza con una fregona del tamaño para los niños. ¿Sí? Te voy a pedir que te pongas aquí para que puedan ver ellas. Ana, mire ya. Bueno, pues voy a comenzar. Mireya, te voy a mostrar cómo lavarte las manos. Gracias. 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 Lo vamos a tirar fuera al jardín. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí paro, porque esta presentación es completa. Vamos a dejar este jabón que es neutro y que no afecta y que no hace daño a las plantas. Vamos a utilizar, reutilizar para regar, para utilizarlo, para ayudar a esos seres vivos, que son las plantas, a seguir hidratados y vamos a regar. Si no tenemos salida al exterior, igualmente podemos regar una planta que tengamos dentro con esto. Lo importante es que ella está aprendiendo, además de todo, bueno me callo, voy a preguntaros a vosotras. Esa calma para hacer las cosas, que realmente te tomas tu tiempo, no es como en casa cuando te lavas las manos que es en el momento, es casi que parece que lo hagas a gusto, te estás cuidando, te lavas las manos. Hacerlo a gusto. Hacerlo a gusto. Estás en tu casa. Y eso es lo que menciona el guía del vídeo, ¿verdad? Me gusta mucho mi clase. Le dice un niño al guía. Dice, pues además de tu clase, es tu casa se lo recuerda. Efectivamente, estamos en nuestra casa y así fue como llamó a este ambiente hasta los 6 años, la casa de los niños. Todo lo que hay ahí es para uso, disfrute y desarrollo de los niños. Entonces, esa calma, ¿tú qué has sentido cuando yo he hecho esta presentación? Al principio, como que forzaba mi atención, pero poco a poco iba siendo innato, o sea, no me he dado cuenta de que estaba prestando más atención hasta que en el principio, en su todo. Claro, claro. Era totalmente natural, no estaba forzándome ni nada. ¿Y eso por qué crees tú que es? ¿Crees que le he pasado a los niños? No lo sé, a lo mejor no, porque ya es natural esa atención. Puede que al principio no quieran ver algo, pero que al final acaben capturados por eso que les estoy mostrando. Porque cuando estabas flotando... ¿Qué veías, qué veías? Estabas en lo blanco de la espumita que salía y todo esto. Ese es el objetivo de la presentación, que tú digas, guau, que se asombre de las cosas pequeñas pero importantes de la vida. Y por eso vivimos en la realidad. No tenemos un rincón de juego simbólico, sino que este es el lugar donde hacemos esas cosas que imitamos a veces en un ambiente de juguete. Aquí vas a poder lavarte las manos, olerte las manos al jabón, incluso si es un ambiente que lo permite, vamos a tener un botecito de crema para que se pongan crema después. ¿Sí? Y se limpian las uñitas también. Entonces todos esos detalles los vamos a tener listos para que Ana ame cuidarse a sí misma. Mireia, perdón, me he quedado con Ana, que está por allí, ¿no? Para que Mireia ame cuidarse a sí misma y sepa cómo hacerlo. Sobre todo, sepa cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que Ana, Mireia ha descrito es la tendencia humana a la observación. La tendencia humana a querer, a tener curiosidad y a seguir aprendiendo. ¿Habéis visto cuántos pasos tenía esta presentación? Ella está viendo que puede hacerlo, ¿no? ¿Te ha parecido sencillo? Sí, al haber tantos pasos, yo dentro estaba intentando recordar los que habéis hecho anteriormente. ¿Y será que yo quiero continuar acrecentando y que ella vaya memorizando, vaya teniendo cada vez más atención? Y las presentaciones se van sofisticando, tienen más pasos. ¿Qué pasa con... ¿Qué adquiere Ana cuando hay una secuenciación de pasos? ¿Qué está desarrollando? La memoria. Y también la lógica, ¿sí? Y los pasos que le llevarán luego a áreas más complejas como las matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que requiere unos pasos y que tú luego lo vas a recordar mientras lo hagas. También he notado que mientras tú... Cuando tú frotabas una parte especial de las manos, recordaba algo que había tocado con esa parte y entonces me ayudaba a recordar el orden. Entonces, a lo mejor propicia la memotecnia natural de cada... Claro. Porque además lo va a aprender haciéndolo. Y esta es la primera vez que ella lo ve y cuando tiremos este agua, iremos a llenar la jarra otra vez y te tocará a ti. Esa será la primera vez que tú lo hagas. Pero a partir de ahora puedes hacerlo todos los días si está libre. Imaginad, Ana, perdón, Mireia, va a ir recordando, practicando, va a ir memorizándolo y va a ir equivocándose también. ¿Qué haré si se equivoca? ¿Yo voy a estar pendiente de que ella esté... Haciendo lo bien o mal? ¿Qué pensáis? ¿Voy a estar corrigiéndola cuando ella trabaja independientemente? Absolutamente no. No interrumpo porque la voy a desconcentrar. Lo importante no es que ella lo haga bien. ¿Qué es lo importante? Que lo haga sola y que quiera hacerlo. Y yo, discretamente y sin invadir, voy a ver cómo Ana lo está haciendo desde allí, desde allí, pasando para aquí, para allá, pero nunca haciéndole ver la actitud de la maestra. Es muy importante. ¿En caso de que vieras que se salta un pasco o lo que fuera, ¿le volverías a hacer la presentación? Nunca. Nunca. Porque ella tiene cada día para seguir aprendiendo a lavarse las manos. Lo importante es que desarrolle una serie de habilidades. ¿Qué habilidades está aprendiendo? Y la práctica le va a hacer ser más y más y más y más eficiente o más capaz en ellas. ¿Qué está desarrollando Mireia con el lavado de manos? ¿Qué desarrollabas? A la larga, ¿eh? A la larga es no solamente hoy cuando yo te lo presento, sino a base de tú practicarlo también. Cuidado personal, ya que está en el área de vida práctica y más concretamente en el área de cuidado de la persona. ¿Vale? ¿Qué más? Espera, vamos a completar. ¿Qué aprende? Y ahora vamos a ti, ¿vale? ¿Qué más aprende? Además de lavarse las manos y cuidarse a sí misma. ¿Cuál es el jabón? Es difícil, se resbala y... Ah, entonces qué... Claro, coordinación, óculo-manual. La importantísima motricidad fina, ¿verdad? Pero con un propósito. No es que yo quiero que recorte todo el día o pegue. Eso también está. También hay cosas de pegar y recortar y también se lo mostraré de la misma forma. Primero te muestro yo y después haces tú. ¿Qué más? ¿Qué más desarrolla? Ella lo ha dicho muy bien al principio. Yo al principio no estaba muy interesada. Pero luego... Luego desarrolla atención. Esto es muy importante para áreas posteriores. Primero estamos aprendiendo a desarrollar atención. Y además estaba ella ahí sin mover, mirando, está desarrollando observación también. Atención, observación... ¿Algo más? ¿Se va a lavar las manos ella sola a partir de ahora? ¿Lo va a practicar? ¿Eso qué significa? ¿Que va a desarrollar qué? Autonomía. ¿Cuántos maestros queremos que los niños sean autónomos? Levantad la mano, por favor. Bueno, pues con el área de vida práctica van a desarrollar atención, concentración, autonomía, independencia. No depende de mí. Puede hacer por sí misma. Y cuando todo eso lo ponemos juntos, ¿qué obtenemos? Que mi de ella puede sentirse como feliz, segura y con su autoestima en buena forma. ¿Sí? No depende de nadie. Y yo estoy ahí si me necesita. Tú puedes pedir ayuda a la guía, por supuesto. Pero nosotros no estamos ya como por defecto haciéndole las cosas a los niños. Sino ayudándoles a hacerlo por sí mismos. Y cuando nos pide ayuda estaremos. Iré observando los días posteriores para ver cómo se desenvuelve. Porque puede que no lo haya captado, que se lo haya olvidado. Lo importante es que ella aprenda la habilidad de lavarse las manos. Y luego yo voy a ir viendo. Si veo que pasan los días, pasan las semanas, y solamente juega con el jabón, es posible que él se lo vuelva a presentar. Pero no cuando la veo jugar con el jabón. Si no en otro momento le diré, mira ya ven. Ah, pero eso ya me lo presentaste. Te voy a enseñar algo nuevo, ven. Y entonces haré algo que sea un poco distinto, que llame a su curiosidad, a su interés. Pero todo esto si realmente ella no acaba aprendiendo a lavarse las manos. Que lo dudo. Porque es un material muy cercano a la vida de su familia y sabe para qué es. Los niños lo saben. Otra cosa es que no quiera utilizarlo para lo que está diseñado y para que lo ponemos ahí. Entonces eso me da pistas, me da datos. Y en base a eso le presentaré otras cosas, pero nunca cuando comete el error, sino en otro momento. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto así? ¿Qué es lo que intento evitar? Las teorías de la doctora María Montessori nos dicen que cuando me corrige a alguien desde fuera, cuando estoy cometiendo el error, mi cerebro se apaga. Afecta, afecta al aprendizaje. Entonces yo no quiero, y en el texto que os habéis leído bien, interrumpir su concentración. Lo importante no es que lo haga perfecto, sino mirar en el tiempo cómo ella va desarrollando todas sus habilidades. Pero es que Montessori también nos dice que aparte de no corregirle, no hay que decirle, cuando vemos que progresan, no hay que decirle a mí, bueno, es que muy bien, si es así. Yo siempre he pensado que a un niño le gusta que estén encima diciendo, no, muy bien. Eso, por lo menos personalmente, a mí siempre me ha gustado que me apoyen. Claro. ¿Qué pasa con los premios? Vuelve muy bien. ¿Qué estamos fomentando? La competitividad. Eso por una parte. La competitividad, que uno, ay, a ella le dice muy bien, y a mí no me dice muy bien. ¿Qué pasa cuando una lo hace muy bien, pero el otro no lo hace tan bien? No le podemos decir muy bien a un niño que no lo hace tan bien. No, no queremos ser falsos. Suena, suena irreal. Entonces, ¿qué hacemos si no alentamos o elogiamos constantemente? ¿Qué podemos hacer? Es que, aparte de cuando elogias, estás presentando a mi niño, necesita eso para conseguir que le digas muy bien. Claro. Por gusto de hacerlo. Así es. Para que le digas muy bien. Claro. Eso es lo que queremos quitar. Entonces, al quitarle muy bien, intentas que el niño lo haga porque le gusta. Así es. Que no le salga bien o mal, lo está haciendo porque a él le nace desde dentro. Y así será el protagonista de su propio aprendizaje. No dependerá de la aprobación externa, que es lo que nos dice nuestra compañera. Entonces, cuando yo estoy avivando la motivación extrínseca, estoy haciéndola dependiente y adicta a la aprobación. Sin embargo, si es ella la que sabe si está bien o mal, pues la motivación intrínseca sigue floreciendo. Lo importante es que ella quiera hacer lo que hace. Lo ame, lo cuide y sepa si está bien o mal. Por supuesto, los niños van a venir y nos van a decir, mira, ya lo he hecho. Qué belleza, decía María Montessori en el texto. Es decir, asombrarse también, pero no elogiar constantemente. Lo que queremos es que ella se sienta animada, apoyada, pero no constantemente dependiendo de la aprobación externa. De acuerdo, como tampoco habrán castigos. Ni premios ni castigos. Es ella misma la que se va a ir dando cuenta. Y vamos a hacer una presentación. Muchas gracias, Mireia. ¿Puedes dejar el mío también? Bien, entonces vamos a hacer una presentación para que veáis el trabajo también en pequeño grupo, que también existe. La razón por la cual hacemos presentaciones de uno en uno es porque el niño se está construyendo a sí mismo y en casa de niños, después en primaria cambia y se abren más a los demás y quieren trabajar en grupo. Les interesan las normas, ¿no es cierto? Les interesa por qué está bien y mal esto que me dices, decidir la vida del aula juntos, pero hasta los seis años los niños están centrados en sí mismos y necesitan un orden, necesitan una guía que les ayude a descubrirse a sí mismos, a construirse y entonces trabajamos de uno en uno. Hay veces que trabajamos en pequeño grupo como son las presentaciones de gracia y cortesía. Vamos a hacer una. ¿A quién le gustaría venir? Y con esto cerramos vida práctica. Hay muchísimas más cosas y más áreas, pero creo que vamos a ir cerrando para que podáis ver los materiales también, podáis echar un vistazo a los álbumes. Vamos a hacer un par de presentaciones más y después paramos para que toqueteéis y si queréis practiquéis también. ¿A quién le gustaría que le presentara cómo desenrollar una alfombra? Y ir pensando porque después llamaré a tres o cuatro niños o niñas más. Estáis haciendo de niñas. María, mira, te voy a mostrar cómo utilizar la alfombra. ¿De acuerdo? Esto está bien, sí. Los niños te siguen. Ellos te siguen y yo me pongo a este ladito. Si queréis verlo, necesitáis veniros para acá porque voy a trabajar en el suelo. ¿De acuerdo? Bueno, voy a esperar a que se trasladen. María. Tiene dos años y medio. Tres. Está en esa primerísima etapa. Te voy a mostrar cómo utilizar la alfombra. Te voy a mostrar 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 la alfombra. Ahora cada vez que quieras trabajar en el suelo lo puedes hacer encima de una alfombra, ¿de acuerdo? Bueno, otro día yo le puedo presentar esto a dos o tres niños a la vez y otro día puedo llamar a dos o tres niñas que vengan por favor, de forma que lo presento en pequeño grupo. ¿Quién querrá venir? Aquí es que tenemos un espacio muy reducido. Tendríamos más espacio y suerte que tenemos la mesa y la silla pequeña. ¿Alguien más? Un par de personas más por favor que vengan a sentarse aquí. Mira, ponte aquí así les permitimos ver. Gracias. Gracias. Bueno, os voy a mostrar cómo caminar alrededor de la alfombra. Primero lo voy a hacer yo y después vosotras, ¿de acuerdo? Gracias. 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 ¿Quién quiere hacerlo ahora? Bueno, y así pasarían todas. Y si no quieren, no pasa nada. Porque los niños van a aprender igual de lo que observan. Y están en una fase a lo mejor en la que no se atreven o no quieren, pero igualmente los niños que observan también están aprendiendo muchísimo. Están fijándose en los detalles de los demás y llegar a un momento que quieran hacerlo delante de mí o de forma independiente cuando no estoy haciendo una presentación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esta es el área de vida práctica, pero concretamente la subsección de gracia y cortesía. ¿Esto qué les enseña a los niños? Porque cuando ellos quieran trabajar en el suelo, la única pauta, la única premisa es que lo hagan encima de una alfombra, que cojan el material y lo trabajen encima de la alfombra. ¿Qué están desarrollando estas niñas? ¿Qué lo van a ir poniendo en práctica? El caminar alrededor de la alfombra yo diría que fomenta el no ensuciar el material y solo caminar por el lado. Exactamente, cuidar el material, que no se dañe, que no se ensucie, que no se raye. Al poner el material encima de una alfombra lo ponemos en valor, ¿no es cierto? Mireia quería decir algo. ¿Va por ahí también? Sí, exacto. Por lo tanto, es un ambiente de libertad con orden, porque sería muy difícil para todos y habría muchísima inseguridad, muchísima tensión si solo hubiera libertad. Pero si solo hubiera orden, lo mismo. Entonces no vamos a ningún extremo, vamos a trabajar con orden y con libertad. Y el material y las presentaciones nos van a ayudar a ir poco a poco, ir adquiriendo, ir interiorizando, ir desarrollando esa libertad hacia mí, pero respeto hacia los demás. Llegará un momento, porque estos son los primeros días y hacemos presentaciones preliminares, como desenrollar una alfombra. Son como los mínimos de una convivencia en paz, los mínimos mínimos. Pero también les voy a mostrar cómo cargar una silla, cómo llevarla por el ambiente, cómo dejarla, cómo cargar una mesa entre dos niños... Todo esto, cómo enrollar y desenrollar, cómo abrir y cerrar una puerta, cómo caminar por el ambiente... A esto nos dedicamos las primeras semanas. Entonces nos permite comprender y practicar esa libertad que tengo para moverme y ese orden que se necesita para que estemos todos en armonía y no haya inseguridad ni confusión. Y seguramente habrá niños que empiecen a correr y nosotras vamos a seguir modelando y caminando y poco a poco lo van a ir aprendiendo por imitación y porque lo van a desear, van a sentirse más a gusto y más seguros cuando lo hacen así porque ellos eligen hacerlo así. Al principio siguen unas pautas, pero luego se convierte en ellos lo quieren hacer así. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, chicas. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda poquito, ¿verdad? Cinco minutos. Cinco minutos. Quince. De acuerdo, pues vamos a hacer una última presentación que creo que da cuenta de algo muy importante que es también el trabajo comunitario. y voy a pedir que unas siete o ocho personas vengan conmigo a la elipse, que es lo que hemos tratado, Pilar y yo, de dibujar en el suelo. En teoría debería de ser una elipse, pero hemos hecho lo que hemos podido, ¿vale? Es un proyecto de elipse y lo hemos dibujado con cinta, ¿vale? Y está pegado en el suelo. Se puede pegar o se puede pintar. Lo importante es que esté en todos los ambientes y ahora vamos a ver el porqué. Bien, ¿quién va a venir a descubrir este material que tenemos? Bueno, os voy a invitar a que paséis sin pisar la línea aquí contra la pared. A ver, tengo por aquí. Una, dos, tres y cuatro. Bueno, pues con un número pequeño de personas, yo las voy a invitar a estas niñas a trabajar con la elipse. Vamos a quitarnos los zapatos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Me puedo dejar aquí? Aquí, aquí, mirad. Yo te invito. Ah, vale, perfecto. Otra voluntad. Sí, puedes irte, puedes quedarte lo que tú prefieras. Es el calcetín el problema. Pues fuera calcetín, fuera problema. Vale. ¿Vamos? Vamos a conocer la elipse. Vamos a subirnos a la elipse. Vamos a ir fuera de la elipse. Vamos dentro de la elipse y vamos fuera. Vamos a sentarnos sobre la elipse. Y así poco a poco vamos haciendo ejercicios que les hacen practicar y estar en relación a la elipse. ¿De acuerdo? Damos distintas instrucciones. Hay muchas ideas que vosotras tenéis que podemos hacer. Fijaos en que desarrollan estas niñas a medida que ellas vayan a utilizar esto por sí mismas. No solo cuando yo se lo muestro. ¿De acuerdo? Fijaos bien y después respondemos a esta pregunta. ¿Qué aprenden? ¿Qué habilidades desarrollan? ¿Para qué sirve la elipse? Para su propio desarrollo. ¿De acuerdo? ¿A qué le ayuda? ¿A qué le ayuda? ¿Para qué sirve la elipse? ¿Para qué sirve la? Gracias. ¿Has escuchado? Levantamos la mano. Levantamos la mano. El aire, sobre todo. Una por una. El aire. Escuchamos a estas niñas que han escuchado tan atentamente. Ahora les devolvemos ese respeto. Yo el aire acondicionado. ¿Qué más? Pasos. De gente hablando. ¿Y tú qué has escuchado? Ruido de la madera. De las sillas. ¿Algo más? Risas. Yo he escuchado voces. De alguien susurrando. Alguien susurraba. Bueno. Y esto es el juego del silencio. ¿De acuerdo? ¿De qué trata? ¿Qué desarrollan estas niñas? Aprestar atención. A lo que pasa alrededor. A lo que se oye. Exactamente. A saber distinguir sonidos. A saber distinguir sonidos con los ojos cerrados. A saber de dónde provienen. Y poderlos identificar. De acuerdo. ¿Qué más desarrollan? Interpretar tanto que escuchan. Ajá. ¿Qué más desarrollan? Silencio. A aprender a estar en silencio. ¿Y aprender a estar en silencio en realidad? ¿Qué es? Porque yo no les he pedido silencio. Concentración. Interpretación. Y autocontrol. En realidad este es el ejercicio opuesto al que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Otro día. Ah, mentira. Mentira. Vamos a volver a sentarnos. ¿Puedes conocer? ¿Tener conocimiento especial? No. ¿Otro día? No. 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 se puede hacer en la elipse cuando estamos si esto es un material que siempre está en el aula o pintado o con cinta es un material más y 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 la podemos hacer así en un momento en que sintamos que la clase está lista para algo así o lo podemos dejar en el centro también y observar que desarrollan los niños cuando les permitimos pasar una vela encendida de manos en manos cuidado cuidado atención ajá la espera y pensamos uy qué peligro no el cuchillo el cristal el fuego si les apartamos de los peligros no van a saber cómo actuar ante estas cosas que están en la vida entonces les vamos a mostrar la forma segura y la forma natural de lidiar con todos estos elementos que nos brinda el universo y además cuando estáis pasando esta vela encendida cómo os sentíais relajadas y en armonía entre nosotros claro relajadas en armonía es un momento de quietud que podemos utilizar cuando necesitamos volver a la calma cuando el ambiente está ¿verdad? un poco disparado ¿de acuerdo? muy bien pues voy a aprovechar que estáis aquí chicas os podéis quitar los zapatos y ahora otro día otro día les voy a proponer otros ejercicios vamos a levantarnos vais a caminar por elipse al ritmo del sonido gracias 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 Gracias. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué están desarrollando los niños? Equilibrio. Equilibrio, atención, ritmo, escuchar, concentración. Y sois muchas aquí, ¿eh? Y tenéis entre 3 y 5 años. ¿Qué desarrolláis además con todo vuestro cuerpo? ¿Motricidad gruesa? ¿Y para no chocaros? A esperar a que el delante avance para tú poder avanzar. Control de mi cuerpo, control, autocontrol. Sí, del entorno y del espacio. Y yo puedo ver si vosotras apoyáis bien el pie, cómo estáis de equilibrio, haciendo diferentes ejercicios que yo os voy a proponer, punta, talón. No olvidemos que María Montessori era médico. Y vamos a ver esto cuando ellos están haciéndolo de forma libre. Y la última que hacemos... Sin que suene. Sin que se caiga. Sin que se derrame. Sin que se derrame. Sin que se derrame. Sin que se apague. Gracias. Bueno, muchas gracias. Lo podéis ir dejando. ¿Qué habéis visto? La paga. ¿Qué es esto que acabamos de hacer? ¿Es la hora? ¿Qué habéis observado? Más concentración todavía. Más autocontrol todavía. Esta es una actividad que reúne muchísimas habilidades que se han ido adquiriendo de forma independiente. Bueno, nos han faltado unos minutos para preguntas. Yo estoy dispuesta a quedarme unos cinco minutos más porque creo que pasan de y media. ¿Puede ser? Son en punto. Entonces, si tenéis alguna pregunta, si queréis tomaros cinco minutos más para bajar, manipular, mirar lo que hay dentro de las cajas. ¿Querría decir una cosa sobre esto? Que algunos, como el del libro o el de la vela o el del libro o el de derramar, tienes que controlar también la respiración. En el caso de la vela, para no apagarla. En el de no derramar para al no respirar rápido, no moverlo y en el del libro para mantener el equilibrio del libro porque si no respiras acorde con tu movimiento, entonces te se desmorona. Así que es una concentración, un autocontrol y una conciencia muy elevada, ¿verdad? Esto, los invitamos a los niños a caminar por la elipse cuando están inquietos. Y ellos pueden elegir si cogen un objeto, si no lo cogen, si solo caminan, si se sientan en ella. Es un poco como la meditación. Pero sale del niño y decide el niño y le va a servir para entrar otra vez en un estado de armonía, de tranquilidad. Muchas gracias, chicas, por vuestros comentarios. Seguimos escuchando, aunque os vayáis yendo, ya que hay personas aquí que están atentas, ¿de acuerdo? Si os vais a ir, lo hacemos en silencio. En el caso de que hagamos, por ejemplo, este ejercicio y haya un segundo profesor, ¿ese profesor qué hace para que no se sientan observados? Como están haciendo una actividad muy concreta, ¿qué hace el otro profesor? Pues el otro adulto va a estar por si le necesitan. O va a estar ayudando si alguien necesita ayuda. O guiando un pequeño grupo. Cuando uno de los adultos está trabajando en lo particular, el otro necesita estar en lo general. Y se pueden invertir. Si son dos coguías formados en la pedagogía Montessori, tú puedes estar con un pequeño grupo de dos o tres personas, mientras la guía le está presentando las jarras de verter, pero siempre algo que no requiera de tu super concentración. Puede estar con un pequeño grupo de niños que están un poco inatentos, desalentados, inquietos, y puede estar haciendo algo que no es una presentación. Porque la que sí que está con todos sus sentidos y no puede estar en lo general, es la adulta que está haciendo una presentación puntual a un niño. Pero la otra persona puede estar haciendo mil cosas. Recordándole a un niño que se le olvidó limpiar el caballete, ayudando a un niño a cortar esa naranja porque él no acaba de hacerlo solo, pero porque se lo pide, no porque ve que no puede. O puede estar con un pequeñito grupo de niños, pero no haciendo una presentación puntual, sino a lo mejor mostrándoles una canción, o leyendo una pequeña historia de un minuto. Sí, puede hacer. Está en lo general. Yo tenía otra duda. Siempre todas las actividades las presentáis. ¿No hay ciertas actividades que puedas decir a ver el niño qué podría hacer con esto? Quiero decir, ¿todo se presenta? Todo se presenta. Excepto aquellas cosas que son intuitivas y que son muy fáciles para los niños y que se dejan los primeros días y las primeras semanas. A ver, ¿qué hacen también para observar? No, sencillamente para que estén entretenidos con algo, manipulando algo que les es familiar, y eso es lo que necesitan los niños cuando aterrizan por primera vez en un ambiente preparado. Coger algo que les es familiar, por ejemplo, un puzzle de dos encajes, o una pelota, o algo de trapo, o unos libros. Son cosas que han podido manipular en casa y que no requieren de una presentación porque los primeros días necesitan, entre comillas, juegos o cosas para ocuparse, ocupar su actividad en algo. Es curioso que esas cosas que son como juegos para ellos, después ya no los vuelven a tocar cuando les presentamos cosas más elevadas, más importantes para ellos, pero de momento pueden estar haciendo alguna cosa de estas. ¿Cómo pasa si les dejo una presentación para que sean creativos y a la luz? Según María Montessori, la creatividad van a hacer de ese orden y de esa primera presentación. Ellos después lo van a utilizar como quieran, incluso haciendo lo que tú les has mostrado, o variaciones de esa... El límite estará en cuando van a romperlo o van a hacer daño a alguien con el material. Ahí es cuando digo no, intervengo. En el caso de la naranja, por ejemplo, si tú ves que está intentando cortarla y no la está cogiendo bien o lo que fuera, has dicho que no se le puede decir, pero sugerirle quieres que te ayude o nada. Para que se dé cuenta él, esperaría que venga a pedirme ayuda. Pero es que en el caso del cuchillo hay mucho riesgo de que sea la larga. Pero, por ejemplo, tú no te puedes aproximar para... Depende de la confianza que tengas en el niño. ¿Acercarte como invitándolo a pedirte esa ayuda? No, porque yo ya se la he presentado y ya sé que sabe lo que hay que hacer. Ahora toca practicar por sí mismo. Si él se ve necesitado, tendrá la confianza para ir y pedirme ayuda. Si no lo hace, es porque está persistiendo en su actividad y porque quiere hacerlo por sí mismo. No le presentó a cualquiera una actividad como encender la cerilla o cortar esa naranja. Llega un momento en el que a cada niño le toca su momento en el que ha desarrollado mucho la motricidad fina, la concentración, el cuidado, la dexteridad, la precisión. Cuando todo eso se da, vamos a ir pasando porque esas presentaciones son las más complicadas y las más complejas de vida práctica. Todo llega y están todos los días viendo a otros niños hacerlo. Me ven a mí, ven a otros niños. Cuando les toca a ellos, tienen sumo cuidado. Y si no se atreven, no lo harán. Si necesitan ayuda, tranquilas que lo harán. Eso es lo más difícil. Aprender a no intervenir. Y a decir no cuando toca. Las pocas veces. Bueno, yo no lo presentaría a un niño que pueda hacerse daño. Es decir... Bueno, los accidentes ocurren. Pero en todas las partes, no solo en un ambiente Montessori. En la vida, ¿no? Si hay un accidente, lo vamos a socorrer. Estamos trabajando en base a que confiamos en que el niño va a querer concentrarse, va a querer atender, va a querer hacerlo con mucho cuidado. Si estamos tan preocupados como para estar así, mejor no ponemos un cuchillo de esas características. La ponemos ya a partida y listo. Si vemos que el nivel de concentración o de respeto o de cuidado no se ha alcanzado, podemos decidir que la parto yo cada mañana y ya vienen dos mitades. Ellos solo tienen que exprimir. O podemos dejarla partida a medias, con lo cual ellos solo tienen que acabar. Dependiendo del nivel de cuidado, de atención y de respeto que desarrollan los niños. ¿Habéis visto cómo lo hacía este niño? ¿Cuántos años creéis que tenía? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No se lo presentamos a una niña de dos años y medio. Una niña de dos años y medio lleva viendo a niños cortando una naranja así, dos años. Cuando le toca a ella, ¿pensáis que lo va a hacer de aquella manera? No. Y yo tampoco se lo mostraré si no veo que no está lista. Solo cuando están listos. Y a veces nos equivocamos. Pero si pienso que no lo va a poder hacer bien, entonces no se lo presento. ¿Y si hay materia lista por toda la clase, no hay que decir que no puede nada deber? ¿Qué creéis? ¿Ellos saben qué les he presentado y qué no? Sí. Claro. Pero pueden tener curiosidad con la foto que igual yo no lo he visto. Y a lo mejor a la altura, ¿no? A lo mejor una mesa más alta y yo no voy a mirar esa mesa porque no veo lo que hay. Pero está todo a su altura. Ah, está todo a la altura de todos. Todo a su altura. Y si cogen algo, no deberían. Lo redirigimos. Ay, ya veo que te interesa esto mucho. Te lo voy a presentar pronto. Ya pronto te lo voy a presentar. Mira. Mira, ¿qué más cosas sabes de esta área? ¿Cuál quieres coger hoy? Pero yo estoy atento porque ya sé que te interesa. Ah, ¿te gusta esto? Mira. ¿Te acuerdas que te presenté ayer algo nuevo? Ya no se acuerdan, ¿no? Entonces nosotros estamos para guiar, para guiar hacia lo que ya saben, porque otra tendencia humana es a la repetición. La tendencia humana de repetir, de perfeccionarse, de ser mejor cada día. Entonces, ellos quieren y van a poder repetir. Bueno, os doy las gracias a todas y a todos por tantas preguntas. Veo que hay muchísimo interés y no os quiero robar más tiempo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Y si queréis acercaros a ver los libros y el material, pues adelante. Gracias a vosotras. Muchas gracias.